¿Qué es la fecha de los vendedores ambulantes? Siempre desde un principio nos apoyó para poder realizar nuestras ferias, sobre todo nosotros siempre recalcamos y somos reiterativos en preservar el trabajo para toda esta gente. Los vendedores, sobre todo los que se reubicaron de lo que era la Santiago del Estero en la época que estaba tomada, en toda esta galería acá en la Éxodo, bueno, están haciendo un festejo para el Día de las Madres, preparándose para lo que calculan que van a ser muy buenas vendas para esta época y bueno, se están haciendo hasta sorteos inclusive para las Madres. Bueno, la verdad que se ha fortalecido mucho este trabajo, nos han comunado entre los vendedores, el municipio con la reubicación. Sí, la idea original del Intendente Jorge que fue llevada adelante mediante este equipo, con el apoyo incondicional del Consejo Deliberante que nos brindó la normativa imprescindible, lo que es la ordenanza de espacio público, ha hecho que, bueno, esto que parecía un sueño poder tener gente con trabajo digno, con techos, con baños, con servicios, hoy esté efectiva y concretamente funcionando. ¿La municipalidad siempre abierta al diálogo y a las conversaciones? Sí, siempre en el marco de respeto, nosotros estamos abiertos al diálogo y a entender qué se puede llegar a mejorar, todavía falta mucho y somos conscientes de eso. Gracias.